Bien, ya lo pude poner en el poco No, no, no Fuera de Aria Oh, wow Uh, gol No, wow Y si fue con el, uh, se cayó solo Se cayó, se cayó Voy a jugar ¿Cuándo? El 21 de julio ¿Entrenás fútbol? Juego en mi escuela ¿Y pateás de puntín o de empeine? ¿Qué? ¿Pateás de puntín o de empeine? De los dos Ah, y hice un gol de rodilla Eso Ay, me acuerdo cuando Dimos vuelta al arco para que no nos dieran La pelota, ¿te acordás? Sí ¿Cómo que dieron vuelta el arco? Que el arco lo dimos Era así, mirá El arco está Estaba jugando en el cumpleaños ¿De quién era? De Panchito De Panchito Entonces, ¿viste esos arcos? Que son de metal Armatontes así Entonces, sacó Lena Y agarramos el arco Y lo bajábamos así Después la pelota se fue para afuera Todos la fueron a buscar Cuando se dieron vuelta Dieron el arco Incluso los del mismo equipo Eso no fue, mano No, no Tamposo Tiene la mano al lado ¿Qué te quejaron? ¡Guau! Mano, no es No, lees como que sabes de fútbol Si te pegan acá Pero estás pegado de cuerpo No es mano ¿Sabes qué es? ¿Oi? ¿Oi? Oi Gua ¿Oi? Gua No No ¿De qué es? Oi Do Oído No, no Una marca de oídos no No De carne ¿En serio? Sí ¿De qué carne? De carne de vaca ¿De qué país? ¡Coño! ¡No! Gua No, no Se le dejaste un tiro libre Ecuador Hace algo Ahora vienen contraataques monstruosos Tema en el rancho Dale, Ecuador Todavía no se recuperan de lo que hizo Pizarro ¿Qué les pasa, Rubios Lavandina? ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Sáquenle un cabrón en la cara! ¡Mano! Mirá, una mano ¿Qué fue? ¡Rodigue! ¿Qué es eso? ¡Rodigue! ¿Un suizo? ¡Un suizo! ¡Un suizo de nombre Rodríguez! ¡Traigo! No, esto es... Seguramente esa Rodríguez se llama con nombre de verdad Y no como los otros Acá, ¿ves? Italia versus Inglaterra Marce 24 de julio ¡Y ganamos! ¡Alejo, ganamos! ¿Qué pasó? ¡Wa! ¿Ya se terminó? No, no Acá Dios no me hace callo No te acongojes No te acongojes No, le dio una cachetada No, le dio una cachetada Le dio una cachetada Y sí, está bien Es la venganza al genocidio Y sí, Pizarro mató un montón de gente en Ecuador ¿Pero qué tiene que ver los suizos? ¿Cómo se llamaba? ¿Los suizos? Es que el que le pegó la cachetada se llama Francisco Como Pizarro Hoy nos quedamos hasta las 7, mamá Acá Es un ejército mercenario ¡Eh, mala onda! ¡Ey! Sí, mejor postor Mirá, mirá Le pagaban y los tipos igual Y luchaban para las que le pagaban ¿Cómo? Toda la vida hicieron ¡Eh, pero qué! ¡No! ¡No! No son un país de gente No ¿Qué, qué, qué? Son un país de soldados Navaja Suiza Te quede bien claro Ay, sí A ver Navaja Suiza Esta Alejo te la voy a regalar cuando cumplas 12 ¿Tú vos? Está indencontrable, veníamos en Italia ¡Oh! ¡Wua! Mira Suiza le vendía armas a Alemania Sí, vendiendo armas ¿Por control? A un hoy Pero desde 1500 Que tiene una falange suiza con las lanzas Los lanceros Sí Los contraron Y cuando había guerras Contrataban Y de un momento terminado Contrataron así Diciendo, bueno, que vengan suizos A ver Alejo, estoy filmando Que pagamos a los que vengan Y empezaron a llegar Suizos Suizas Pequinos suizos Y dijeron, bueno, basta ¡Bah! Esto es el tema No tengo tanta plata para pagar A tanto aquella Le hicieron huelga Porque no le pagaban Y entonces se vendieron al opositor ¡Qué bueno! Genios Pero familia se entera Se vendieron al otro Parecía un sindicato mafioso Olé, 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 olé Parecía los campeleros No, no, no Alejo No, no se ve, Alejo Alejo, Alejo, Alejo No es papel de calcar Tampoco vale Estoy filmando y quedando No, pero qué pasó Rubio testenido Suizo Rubio lavandina Suizo lavandina Suizo lavandina Eh, qué te pasa Rubio lavandina Escozo bar Escozo bar Escozo bar Escozo bar No A ver tu papá Rubio lavandina Sí, como tu amigo de la escuela Sí, sí Andrés ¿Le dio el amigo de la escuela? Le dice Rubio lavandina No Porque me estaba molestando tanto Que me salió de la nada Eh, qué te pasa Rubio lavandina Le dije eso Y ahora toda la escuela le dice Rubio lavandina ¿En serio? Ahí está Gol Gol Gol, gol, gol Dos a uno Tres, dos Agarras mucho, eh Oh, oh Pero, ¿por qué? Corré, corre Juan tiene certitud Juan tiene certitud Malditos Rubio lavandina ¿Es muy rubio? Sí, es rubio Tomá El color de la rubia Tomá Tomá Simi 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 Impostor Simi Impostor Impostor Traedor 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 De qué lado estás Ojalá te quiebren la falange ¿Por qué falange? Falange es un grupo de soldados La tirada Claro, ojalá te quiebren la falange Le queda poca batería Los suizos le sacan la batería a las cámaras Mano, mano Mano, inútil ¿Qué decía? ¿Qué decía? Adiós Es la marca de hoy 7.30 corto Porque si no es muy largo Y le queda poca batería Este fue un partido De Ecuador y Suiza Adiós